Si eres un hombre que está buscando elegancia, comodidad y las mejores prendas, llegamos a Vos del Ventura Mall. Entramos a Vos y vemos la nueva cápsula de colaboración junto con Porsche. Comentarles que ellos renuevan cada cierto tiempo, pero bastante seguido, donde puedes encontrar un montón de colecciones. En este caso ya llegó a la tienda la cápsula de Porsche. Un montón de cosas que estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar. Como les dije, en Vos encuentras todo tipo de prendas. Es por eso que encuentras distintos tipos de polo con unas telas impresionantes. En este caso encuentras las drives que son para hacer deporte, obviamente en todo tipo de telas, con distintos colores, con el logo embordado. O si no también en relieve que sobresale bastante para aquellas personas que les encantan. En Vos no pueden faltar su línea de poleras en distintos colores, con diferentes estampados y una variedad impresionante de diseños preciosos. Por acá están detrás de mí, miren estos colores súper bonitos, con una tela de una calidad increíble. Como siempre resaltar bastante que su logo, el logotipo de Vos viene en distintas maneras, en distintos diseños, con distintos colores para el gusto de cada persona. Por supuesto que también en colores oscuros, colores un poquito más claros, colores vibrantes, para todo tipo de gustos y que se adapte a tu personalidad. Seguimos en Vos para mostrarles la cantidad de cosas que tienen para ofrecerles. De este lado podemos ver los zapatos en distintos diseños, colores bastante clásicos, súper bonitos para cualquier ocasión. Tal vez una salida casual, pero también algo un poquito más elegante, que las puedes combinar ya sea con una camisa o con una polo muy bonita en distintos colores. Zapatos bastante deportivos para diario, además las mochilitas y las gorras que son un buen complemento con unos bonitos zapatos. No podemos dejar de lado los accesorios que te ofrecen acá en Vos para lucir como un verdadero jefe. Tienen desde cinturones, corbatines, billeteras, tarjeteras. Obviamente no pueden faltar los gemelos para acompañarlo de un buen terno. Las corbatas súper bonitas en distintos diseños. Los pizza, corbata, que también por supuesto los encuentras acá. Medias y una variedad fantástica de cinturones para cualquier outfit. Les aseguro que voy a volver para acá porque quiero vestir a mi padre como un completo jefe para que se vea como un verdadero Vos. Es por eso que los esperamos en el Ventura Mall para que conozcan esta franquicia alemana que tiene lo mejor para ofrecerles a todos ustedes. Vos en el Ventura Mall.